Funcionarios del gobierno de Estados Unidos confirmaron que hubo comunicaciones entre ellos y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través del hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Murillo, luego que el diario estadounidense The New York Times reveló que en marzo pasado se acercó silenciosamente a Washington para buscar un diálogo. Sin embargo, detallan que en cualquier acercamiento implica discutir la liberación de los presos políticos. La agencia de noticias Reuters informó que el hijo de la pareja presidencial se ha acercado discretamente a la administración Biden en los últimos meses para intentar volver a comprometerse con Estados Unidos. Una de las fuentes declaró a Reuters que el hijo de la pareja presidencial está buscando un alivio de las sanciones y podría estar dispuesto a discutir la liberación de los presos políticos a cambio. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó al medio Divergentes que mantienen una serie de comunicaciones bilaterales con el régimen Ortega-Murillo, aunque prefirieron no revelar detalles. El funcionario dijo que están abiertos a discusiones francas sobre los pasos para volver a normas democráticas y el respeto de los derechos humanos. El Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, ofreció a los representantes del sector privado con los que se reunió este jueves en Managua un abanico de programas de financiamiento que puede superar los 400 millones de dólares. La oferta del banco arrancó con el remanente de 200 millones de dólares, del total de 350 millones para apoyar a las MEPIME, que no han podido colocar en Centroamérica. Entre otras opciones, se puede aplicar a fondos para tecnología, desarrollo económico, industria, integración centroamericana, generación de empleos, género, medio ambiente, la construcción, entre otras. Empresarios que participaron de la reunión explicaron a Confidencial con la condición de permanecer en el anonimato, que fue un encuentro muy formal, en el que primero se reunieron con ellos y luego con la banca. Y las fuentes dijeron que estuvieron presentes el gobernador y vicegobernador de Nicaragua ante el BESIE, el ministro de Hacienda Iván Acosta y el presidente del Banco Central Ovidio Reyes. Los que no estuvieron en la reunión fueron los empresarios afines al gobierno, que se aglutinan en la Asociación en Pro del Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua a Prodesni. Fue el BESIE quien manejó toda la reunión y no se habló de la variante política, relató uno de los presentes en el encuentro. Lea el reporte completo en confidencial.com.ni. La justicia del régimen orteguista admitió al menos siete recursos de apelación de presos políticos recluidos en el chipote. Esta nueva fase legal es considerada por los defensores como una oportunidad para seguir documentando las violaciones al debido proceso, mientras ven con incredulidad la posibilidad de que las sentencias sean revocadas. Los recursos admitidos corresponden al periodista Miguel Mendoza, el exaspirante presidencial Miguel Mora, la abogada María Oviedo, el comentarista político Jaime Arellano, el exaspirante presidencial Noel Vidaurre, el integrante de Unamos Víctor Hugo Tinoco y el miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Alex Hernández. El Tribunal de Apelaciones tiene 12 días para responder los recursos y luego deberá convocar a una audiencia oral y pública para escuchar los alegatos para después resolver las apelaciones. Los nicaragüenses recibieron más de 600 millones de dólares en concepto de remesas familiares en el primer trimestre de este año, un 26% más que en el mismo periodo de 2021, informó este jueves el Banco Central de Nicaragua. En el acumulado a marzo de 2022, los nicaragüenses recibieron 132 millones de dólares más que lo captado en los primeros tres meses de 2021, cuando sumaron 500 millones en remesas, indicó el Banco Emisor del Estado en un informe mensual. Los principales países de origen de las remesas recibidas en el primer trimestre de este año continuaron siendo Estados Unidos con el 70% del total, seguido de España con 11%, Costa Rica con 10%, Panamá con 2.5% y Canadá con 1.2%, detalló el Banco Central. En la Habana, Cuba, se registró una explosión la mañana de este viernes en el Hotel Zaratoga, que dejó al menos ocho muertos, 13 personas desaparecidas y una treintena de hospitalizados, según cifras preliminares de las autoridades cubanas. Según investigaciones oficiales, la explosión fue provocada por un escape de gas. El Zaratoga se encuentra en un edificio de estilo neoclásico construido en 1880 y que desde 1933 funciona como un hotel. Su última restauración tuvo lugar en 2005, según medios oficiales. Con cinco estrellas, el hotel es considerado uno de los más lujosos de la ciudad.